Y ya comienza el Big Bang, Live o Instagram con Jesús Vargas de Todo Sobre Lucha Libre. Y ya comenzó Todo Sobre Lucha Libre con Jesús Vargas. No te lo puedes perder, Todo Sobre Lucha Libre. No te lo puedes perder, Todo Sobre Lucha Libre. Se enfrenta al Bori Hernández, que de hecho está por aquí. Bori, que conces, J. Justic nos pidió este Instagram Live porque él vio el que yo te hice a ti. Así que vamos a ver qué tiene que decir J. Justic en este Instagram Live. Si está en sus cabales, porque últimamente este hombre está como perdido en el espacio, como decimos nosotros, pero pues vamos a intentar a ver si logramos tener un buen Instagram Live con J. Justic, la promesa J. Justic. Que me comuniqué con él hace como uno o dos minutos y pues le dije que iba a comenzar. Ya le expliqué más o menos cómo tenía que hacer para entrar al Instagram Live. Así que estamos en la expectativa de que en cualquier momento él pueda entrar por aquí para poder comenzar entonces nuestro Instagram Live. Gracias le doy a todas las personas que siempre entran en estos Instagram Live. Por aquí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a enviarle la invitación a J. Justic. Ahí va la invitación. Vamos a ver si la recibe. Oh, oh, ya ven el rostro por ahí. Ay, mi madre. La promesa J. Justic. Saludos. ¿Cómo estás? Yo no he prometido nada. Bueno, te quería preguntar. Promesa ya, yo no he prometido nada. David, no prometiste. Nosotros no hemos prometido nada. Nosotros no. Nosotros no hemos prometido nada. Nosotros no hemos prometido nada. Jay, ¿cómo nació esa pasión y ese amor hacia la lucha libre? ¿Por qué eres luchador? Porque yo siempre peleaba cuando chiquito. Siempre. Todo yo lo resolví. Porque si tú no das golpe, no te das a respetar. La verdad es que no. Jay. No te das a respetar eso. No. ¿No puedes presentar esa persona con la cual estás hablando que nadie la ve nada más que tú? Está atrás de mí. Tú no la ves. O sea, ¿qué? Pero esta persona, ¿él te orienta? ¿Él te da instrucciones? ¿Qué relación tú tienes con esta persona? Él se está poniendo un poco nervioso. Déjalo tranquilo. Él está ahí. Ok, Jay. Jay, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Este Instagram Live es un poco diferente a los demás. Por si acaso, Bory está por ahí viendo este Instagram Live. Que de hecho, aquí ha habido como una serie de confusiones, Jay, porque aparentemente y alegadamente todo comenzó con que iba a ser supuestamente una lucha en pareja por un campeonato. Bory no quería... Ajá. Aquí, desde la gerencia, todo el mundo tiene una confusión. A mí todo el mundo me tiene confundido. Luis Labus Cruz me dice, vas por el campeonato en pareja. Busco al Bory. El Bory quiere hacer pareja conmigo. Después me dice que no, que quiere el campeonato mundial pesado. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Quién me explica a mí? Luego el Bory queda en pareja. Luego me dice que no. Le digo que si quiere el campeonato solo. Me dice que quiere en pareja. Después quiere en pareja. Nos tienen confundidos. ¿Verdad que sí? No es tu culpa. ¿Pero qué pasó que tú lo tiraste a un río? ¿Por qué hiciste eso? ¿A que entre tú y yo? Yo no lo tiro. No me digas que lo tira esa persona. Tranquilo. Yo no voy a decir que fuiste a tú. Tranquilo. No es tu culpa. No es tu culpa. Fuiste a tú. Tranquilo. Cámbiame la pregunta, por favor. ¿Por qué? Bueno, tú sabes muy bien que hubo un video en el cual entonces el Bory fue a hablar con Colavo Cruz. Y, ¿verdad? Estuvo molesto por lo que le pasó. Y él pidió entonces una lucha solo de venganza contra ti. Cuando tú fuiste a que te explicaran, tú saliste con que, pues, al escuchar venganza pensaste que era hardcore. Yo entrevisté aquí al Bory. Él dice que él acepta ese tipo de lucha contra ti. Mira, que este foro sirva para expresar la confusión que hacen aquí. Aquí me dicen lucha con el Bory con el campeonato en pareja, pero de uno. Ya no son dos. Ahora el Bory es uno. Y yo me dicen lucha extrema. Y eso es lo mío, lucha extrema. Todo el mundo lo sabe. Marcas en mi cuerpo lo dicen. Conocemos, conocemos que tú eres de los grandes en la lucha libre, en cuanto a hardcore se refiere. Pero mira, él lo aceptó. En mi Instagram Live dijo que si tenía que ser hardcore, él lo aceptaba. Se dijo lucha extrema. Este domingo hay lucha extrema. Mira, por aquí te tengo una persona que me está pidiendo que quiere salir por aquí. Déjame ver. Ay, señor. Míralo ahí. Bory. Mira quién tengo aquí. Ah, se fue. Mira, se fue. No sé qué le pasó, que se fue. Se fue tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, dile que tranquilo, que se fue, se fue. Entonces, él me había dicho que sí, que aceptaba la lucha. Pero, o sea, y él dice, me dijo, ¿verdad? En ese Instagram Live, de que aparente y alegadamente, él quiere al viejo Jay Justice. O sea, que él quiere la lucha en la cual va a hacer de que regrese su amigo Jay Justice. Míralo ahí, míralo. Eh, míralo. Mira quién llegó. A ti mismo te estaba buscando, charlatán. A la verdad que tú eres un cari pelado, es lo primero que te voy a decir. Buscarle el mismo foro que yo utilicé para venir a justificarte y decirle, perdona que me haya metido, Jesús. Pero es que yo tenía que dejarle claro a este charlatán que lo que él hizo estuvo de más. Y el que me mandó al maldito río, fuiste tú, porque allí no había más nadie, no había ningún caragato contigo. Bori, tú no sabes lo que tú estás hablando. Yo que tú mejor, cojo esa boca y la chico, porque tú no. Mira, ¿qué me vas a hacer? Tú no, tú no. Tú lo único que me has demostrado. Tú no sabes, Bori. Tú no sabes, Bori. Tú estás de espalda. No te oigo, no te estoy escuchando, Bori. No te estoy escuchando, no te estoy escuchando. Me vas a tener que... No, está bien, no me escuches. No te oigo, no te oigo, no te oigo, no te escucho. No te voy a hablar. Los puños, las patas y todo lo que yo te haga, con eso es que tú me vas a escuchar a mí. No te escucho. Tú no vas a necesitar ningún tipo de alma, no vas a necesitar los oídos. Lleva el cuerpo para coger el cantazo, es lo único que yo te digo. Porque al hombre que yo conocí hace una estrada, yo lo voy a sacarlo. Tú no sabes, Bori, en lo que tú te vas a meter. Bori, yo no voy solo, Bori. Él va a estar allí conmigo y cuando Él tome control y haga lo que quiera hacer contigo por estar metiéndote y confundiéndonos, Bori, tú no la vas a pasar bien. Yo no te he confundido, Bori. Tú no la vas a pasar bien. ¿Qué diablo te pasa a ti? Bori, tú no sabes con quién tú te vas a meter, Bori. El domingo, tú no sabes si es, soy yo, si es él, quién es. Lo que vas a sentir son los puertes. Mira, si tú tienes forma de esos puertes, Bori. Bori, yo que tú me preparo, a ese es el que tú quieres ir adentro, sácalo. Y ven y dame todos esos golpes a mí y a él, porque tú no vas a saber con quién tú vas a estar, Bori. Pero Justy, Bori, permíteme un momento. Lo que voy a decir es lo siguiente. El domingo, lucha extrema, evolución insuperable. No es tu culpa. Pregunta, pregunta que te voy a hacer. No es tu culpa. Justy, pregunta que te voy a hacer. Ya que tú dices que al lado tuyo hay alguien. Si tú ganaras la lucha y clasificas y al último ganas el campeonato, ¿de quién va a ser? ¿Tuyo o de la persona que está al lado tuyo? De nosotros. O sea que ahí van a ser dos con un campeonato. No va a haber nadie porque él no va a salir con la puerta ancha. Le estás dando mucha esperanza. No le den mucha esperanza donde no la hay. Porque ya él me tiene por techo. ¿Usted cree que el Bori es el hombre del pueblo? ¿Es el hombre que representa a los colores de la mayoría de la gente? Pero él lo que no sabe es que Boricua también está aquí y saca cuero. Y cuando tiene que meter mano, lo va a hacer. No te estoy escuchando. No te estoy escuchando. Pero Bori, no te estoy escuchando. No te estoy escuchando. Bori, ¿qué pasaría si esa persona que está invisible actualmente se hiciera visible y fuera alguien de tu pasado al cual tú le tienes miedo? Honestamente, a este momento le rompo la madre a él y al otro. A los dos juntos. Porque yo, que vaya una cosa, vaya preparado porque mañana yo no voy a ir a jugar. Yo no voy a ir a jugar. Es más, ¿tú sabes qué? Ya yo me molesté. Te dejo tus cinco minutos de fama, maldito desgraciado. Porque mañana, mañana después que yo traiga de nuevo al J. Jocky que yo conozco. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque con este maldito loco yo no voy a seguir hablando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se fue. No te preocupes. Cálmate, cálmate que ya se fue. Ya se fue. Jocky, háblanos de la cartelera. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? 29 de mayo. Evolución insuperable. Lucha extrema. No es tu culpa. Aquí se acabó todo. Ya. No es tu culpa. Cálmate. No es tu culpa. Seguro que sí. Bueno, mi gente, vamos a dejarlo aquí porque el hombre está, ¿verdad? Está intranquilo. Así que será hasta la próxima. Gracias por todo, mi gente. Gracias. 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 Gracias.